y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión gente estamos jugando una partidita en clasificatoria tenía rato que no lo traía y aparte pues estuve en una mala racha hace días estuve jugando y aparte pues estuve cumpliendo una serie de retos en clasificatoria que pues fueron un fail total y pues bajé unos puntitos bajé creo que 300 así que penada del otro mundo vamos a ver si se pueden recuperar y pues vamos a ver si sale un buen gameplay así de esos que les gustan con muchas kills o a ver si sale algo épico y pues venga venga por lo pronto agarramos nuestro mapa del tesoro que cayó aquí en pico perfecto perfecto traemos buenas cosas salieron buenas cosas ese tipo está tocadísimo está tocadísimo vale vale vamos para acá y vale lo voy a cazar uy no pobre pobre está cero de vida prácticamente ese tipo está un tiro vamos a ver si lo podemos matar ya de una vez vale vale bueno bueno no lo llevamos lo tenemos rápido y nos movemos hicimos mucho ruido y la gente viene la gente nada más se escucha disparos y viene a por día así que hay que darle hay que darle no hay que quedarnos en el mismo lugar tengo que hay aquí vale un estilo perfecto vamos a movernos vale vale veo al envío al envío al envío al envío al y no no hay por aquí está aquí en la verdad a ver creo que no me ha visto la cabeza bueno 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 este m4 está buenísima sin sin astil está muy buena para dar tiros a la cabeza precisos y vamos a ver que tenía este miguín balitas perfecto astil silenciado y traía grosa no que dices tío que andabas haciendo con esta grosa al inicio de la partida qué dices qué dices bueno me llevo el bipod vale miren me voy a llevar este mp 40 con con grosa vamos a tirar cositas que no nos sirven ok le equipamos esto perfecto así andamos bien así andamos bien así andamos bien me dejó las balas de escopeta por si me encuentro un espacio o algo o se ocupa una escopeta siempre me dejo un cargador que hoy aquí hay alguien aquí hay alguien buena 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 le reventamos ahí la cabeza de ese tipo ok le hicimos bien le hicimos bien esperamos a que él atacara y le dimos un merecido buena 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 y ok queda estamos a un minuto 20 todavía estamos muy temprano en la partida pero estamos ya dando buenas kills estamos en una zona muy disputada también eso sí así que por aquí hoy me voy a encontrar más y creo que vi alguien sí 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 creo que se metió a esa casa esa de 60 vamos a ver si podemos ir por un lado derecho a ver por aquí por aquí por aquí venga vamos para acá se habrá bajado no no creo no creo el tipo debe de andar en esa casa con cuidado vale ahí está ahí está ya me vio creo a ver asómala y te reviento me asómala y te reviento bueno si ya tenía yo la mira puesta exactamente donde estaba su cabeza ya le iba a dar el hecho vale mira por dos ya por lo menos tenemos una uy qué cantidad de paredes glúter y este tipo no la llevamos todo nos llevamos todo eso se me hace que puedo volver a congelar el polo norte con todas las paredes de lo que traigo a ver se me hace que la voy a jugar con mp 40 gente escopeta ya no así que vamos a proseguir venga vale vale asumimos a pic no no se ve gente creía que por aquí había escuchado algo porque aparte se vio en el mini mapa un punto rojo pero al parecer no hay nadie hay que llevarla tranqui puta que hay alguien aquí hay alguien buena 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 no llevamos este tipo me dejó súper tocado me dejó tocadísimo nos curamos full llevamos cinco kilos la estamos haciendo bien gente y aquí tenemos más enemigos en la casa grande de pic vale nos echamos todo el botiquín vamos a ver qué traía este muchachón a ver vale casquito nivel 3 perfecto perfecto este si estaba nuevo mira por 4 del me la voy a equipar a ver perfecto déjenme hago el cambio pongo la mira por 4 tiro la mira por 2 y por aquí les comento escuché gente en la casa de en medio esa esa exactamente ahí ahí mataron a alguien y quedó uno vivo así que vamos a ver si podemos ver a alguien que se asome por la ventana y lo reventamos a ver a ver a ver a ver de aquí no déjenme agarro un mejor ángulo vale de aquí estamos un poco mejor ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya me vio él también buena 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 dos tiros bastaron es lo bueno del preciso en mira gente el preciso en mira tú controlas totalmente la mira es como un control total y esto a la vez usted da la ventaja de tener un buena buena precisión a la hora de apuntar a la cabeza miren ahorita les cuento ahorita les cuento chicos me tiro por aquí vale vale corre 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 aquí está este buena 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 le hicimos bien vamos a ver que traía no traía nada interesante este men vale veo otro veo a otro enemigo este ya en el pino lo reventaron con AWM que buena que buena la hizo el que lo mató hay que movernos a ver por aquí debe de estar ya lo vi el francotirador exactamente el que acaba de matar al otro miren cuando se quede quieto le voy a dar a reventar vale vale 19, 27 ya le va a quedar más de 100 uy está 30 está 30, 50 de vida a ver tiramos esto por aquí no men no te vas a salvar de esa buenísima, buenísima le hicimos súper bien ahí esa granada bien colocada perfecto está en la AWM pero ya traigo ya traigo un arma plus ya traigo la grosa no quiero traer grosa y AWM así andamos bien si me llevara fíjense la AWM tendría que tirar lo que es la grosa y dejarme algo más tipo no sé una fama salgo de ráfagas porque sí me faltaría corta distancia la escopeta recortada la de dos balas siento que la nerfearon y ya no me gusta tanto usarla baja muy poco a comparación de antes cuando bajaba bastante recuerdan la escopeta recortada de que de dos disparos te mataba aunque tuvieras chaleco nivel 3 y en los en los tiempos actuales tú disparas con una escopeta recortada y ya no ya no le bajas nada a lo que es el enemigo así que por eso la descarto chicos por eso descarto esa combinación vale vamos a zona traemos 8 kills en la bolsa traemos 8 cabezas así que vamos a darle vamos para acá traemos famas digo famas grosa y mp40 de combinación sin ningún arma secundaria terciaria perdón sin ningún arma así nada más con estas dos armas andamos bien así que todavía quedan bastantes estamos como les comento en clasificatoria y es normal que quede esta cantidad de gente chequen quedan 19 enemigos para el círculo tan pequeño que ya se va a cerrar con cuidado con cuidado ok miren de este lado tenemos altura siempre les he comentado siempre elijan los lugares con altura para tener una mayor ventaja a la hora de los pvp y pues yo me voy a quedar de este lado de este lado me siento me siento bien siento que tengo buen ángulo a la hora de si me sale alguien miren exactamente por estas piedras aquí mero aquí tenemos buena posición tenemos excelente posición de hecho miren 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 a ver tenemos aquí a un enemigo vamos a ver qué hace les recuerdo traigo el vipod y agachado hago más daño que parado así que no me voy a parar vale 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 no le están dando de otro lado también ese se está peleando con otro de otro ángulo vale vamos a eliminar a este rápido perfecto perfecto tenemos a otro ahí arriba le hice buen daño le bajé como 80 a ver bueno tenemos a otro enemigo de este lado vale 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 concentración al millón ese men se puso ya voy a poner esto aquí para que no me den desde arriba vale este tipo está atrás del pilar y tenemos a otro acá arriba en 255 quiero ir por el de arriba señores quiero ir por el de arriba no hay de otra vamos a jugárnosla venga venga ya sabía que iba a salir me dejó tocado me dejó tocado bueno 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 que buena la hicimos que buena la hicimos señores dejen su like en este momento por esa jugada estamos vivos lo logramos a ver a ver no me llama ni la atención ir por el airdrop la verdad así andamos bien aunque hubiera lanzagranadas nah así vámonos así venga llevamos 10 kills no me había dado cuenta estoy viendo apenas lo que es el marcador creo que estoy superando mi récord mi récord era de 9 kills creo en solitario en clasificatoria y ahorita ya llevamos 10 perfecto estamos superando entonces oficialmente mi récord de kills ya viene lo difícil ya viene lo difícil ahora sí venga venga corre 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 que no haya nadie en zona si hay alguien en zona estoy muerto si hay alguien en zona estoy muerto vamos corre 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 mmm shit me están dando con SBD me bajaron bastante de un tiro vale vale aquí tenemos a otro jugador vamos a ver cómo lo hacemos con esto con esto con esto vale 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 estamos muy jodidos gente uy aquel mató a este el de allá mató al que me estaba persiguiendo aquí buenísima tuvimos mucha suerte tuvimos mucha suerte y ok ok nos curamos full mmm ok ok miren me conviene ir al faro ahorita sé que va a haber alguien es de ley o en la torre a ver ya lo estoy viendo lo estoy viendo miren exactamente lo sabía venga venga buenísima buenísima le estamos haciendo super bien llevamos 11 kills qué buena partida gente en serio qué buena partida está saliendo vale rápido agarramos todo lo que vayamos a ocupar pared glue y botiquines indispensable indispensable para estos momentos de la partida ojo teníamos a uno hasta allá al fondo que nos estaba disparando no sé por dónde se haya ido creo que agarró por abajo por la playa es lo más seguro es lo más seguro ok ahí hay una pared glue ahí hay un jugador vamos a ver qué hacemos no ese men ya corrió el que estaba ya debe de estar acá en zona nos vamos a ir bordeando un poco a ver a ver a ver no salta nadie de esa torre de vigilancia no al parecer no hay nadie ya hubiera saltado ya hubiera saltado así que vámonos vamos a empezar a movernos ahora sí chicos vale vale les están dando allá en la mouser de aquel lado a ver yo aquí como que nadie me ve amor y paz gente amor y paz miren voy a empezar a bordear voy a empezar a bordear no hay de otra hay que empezar a movernos aquí por aquí por aquí perfecto uy qué suerte estamos teniendo no hay nadie de este lado no hay nadie de este lado ay maldita sea a ver ok tenemos cuatro botiquines bueno ya tres empezar a movernos otra vez no hay de otra señores hay que movernos aunque nos estén disparando a ver vamos a responder ese fuego venga venga uy estás muerto men estás súper muerto vale aquí tenemos a otro de este lado vale me la juego me la juego no hay de otra no hay de otra recarga rápido buenísima 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 por tener la recarga más rápida le hicimos bien venga 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 no estoy jodido no tengo pared glue no tengo pared glue si me ven estoy muerto si me ven estoy muerto sabía que me iban a matar y no no puede ser posible me mató un campero que llevaba fui su primer kill en la partida no puede ser posible este men no llevaba nada bueno ya lleva dos por lo menos le voy al de abajo le voy al de abajo fíjense ojalá que gane el de abajo que le gane este campero que no llevaba nada no puede ser posible que este men bueno cada quien juega a su manera verdad pero bueno a ver le voy al de abajo ojalá el de abajo le de una reventada el de abajo se ve pro trae tea shower con con máscara de calavera a ver vamos a ver que pasa no no puede ser y pues nada chicos espero que les haya gustado el video si es así deja tu like suscríbete y nos vemos